Desde el 22 de julio la superintendencia de salud llegó a Puerto Berrío con el objetivo de reunirse con veedores de la salud, alcaldía municipal, asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y comunidad en general en busca de aclarar dudas, resolver inquietudes y verificar el estado actual en materia de salud del municipio de Puerto Berrío. El día de hoy se encuentran aquí en el recinto del consejo municipal la superintendencia de salud acompañada de todas las EPS que tienen influencia, no solamente en Puerto Berrío sino además en la región para hacerle atención oportuna a todas las quejas y solicitudes y trámites que tengan que ver con materia de salud y con la atención de los usuarios de estas EPS. Para ver a todas las personas que de pronto tengan problemas para la agendación de sus citas, todas las personas que tengan de pronto problemas para realizarse procedimientos en materia de salud, que tengan temas pendientes de autorizaciones, todo se está solucionando en tiempo real y de manera inmediata al día de hoy aquí en el consejo municipal. Es muy importante porque a veces por la naturaleza misma del servicio y la complejidad del sistema de salud en ocasiones se ralentiza el servicio y la prestación oportuna de los servicios de salud y los que pagan las consecuencias los usuarios a costa de su propia salud. Por eso que estén estos entes tan importantes aquí en el municipio supervisando, cómo se les está garantizando el servicio y el acceso de salud a los usuarios es de manera fundamental en el municipio. La ocupación de urgencias y hospitalización en clínicas es una de las mayores problemáticas con la que se enfrentan las EPS. Gonzalo Tamayo Cardona, coordinador regional de Sabia Salud, se refiere a ello. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Tamayo Cardona, soy el coordinador regional de Sabia Salud para el Magdalena Medio. En este momento estamos haciendo una actividad con la Supersalud, aclarando situaciones de los pacientes, quejas, PQRs y dando solución a todas las solicitudes que ellos nos hacen el día de hoy. El tema de los medicamentos, porque hay una escasez nacional de medicamentos y el tema de transportes, que muchos usuarios están requiriendo transporte, eso estamos acá solucionando hoy. Es un problema estructural del sistema, que por la poca oferta que hay de más camas y más servicios de especialistas, se pone complejo el tema de la oportunidad en las citas. Tenemos los canales abiertos de la EPS, el canal de la página web de la EPS, tenemos el chat del WhatsApp de la EPS, tenemos la oficina acá en Puerto de Río abierta de luna de asado para todos los temas que el paciente necesita.